¡Muy buenas noches y bienvenidos un mes más al programa El Alcalde responde aquí en La 8 Burgos. Volvemos a estar en el Ayuntamiento de Burgos en la Casa de Todos para hablar con Javier Lacalle y con el alcalde. ¿Quién responderá a todas sus preguntas como hace cada mes? Muy buenas noches Javier. Pues buenas noches y como siempre encantado de estar contigo y sobre todo con todos los amigos, con todos los burgueses que nos están viendo. Van pasando los meses y cada vez son más preguntas, entonces vamos a empezar ya con la primera. Y siempre interesantes, porque tan importante es la pregunta sobre una gran infraestructura como esa baldosa rota delante de una casa, de un domicilio. Todos son importantes y la verdad que son preguntas muy interesantes. Vamos a ir con la primera. Nos plantean, dice, ¿se han planteado desde el Ayuntamiento construir pasos elevados en la ronda interior de la ciudad para eliminar los pasos de cebra y poder así circular a una velocidad mayor de 50 kilómetros? Vamos a ver, para circular a más de 50 kilómetros no se resuelve solo con lo que sería la supresión de esos pasos de cebra haciendo unos pasos elevados. Para que se pueda ir a una velocidad superior, la propia normativa establece otra serie de condicionantes de carril, de aceleración, de aceleración. Es decir, que no por eliminar los pasos de cebra pintados en asfalto y sustituirlos por otros pasos elevados, no por eso podríamos incrementar la velocidad en ese lugar. Entonces, bueno, es algo que en su momento se analizó, especialmente en un paso de cebra próximo al hospital, pero que al final se entendió por parte de los servicios técnicos que generaba más problemas de los que resolvía. Por eso y sobre todo que no tendría ninguna incidencia, como digo, sobre lo que es la velocidad. La velocidad seguiría siendo a 50 con independencia, como digo, de tener repasos de cebra conocidos, tradicionales, sobre el asfalto, a tener unos pasos elevados siempre que eso no fuera unido con otra serie de elementos complementarios en la propia vía. O sea que ahora mismo es inviable. No lo tenemos previsto. Lo que sí hay que hacer es, como en todos los casos, la prudencia oportuna a la hora de poder pasar con ellos no ha generado especiales problemas. De hecho, hay mucha prudencia por parte también de los conductores en una vía de tanto tránsito como es la ronda interior. Continuamos. Dice, como digo del mercadillo que se celebra los viernes en el paseo del empecinado, son varias las furgonetas en doble fila que impiden el aparcamiento y la circulación con normalidad por esta zona. Esta vecina se queja y nos dice, ¿no puede el ayuntamiento a través de la policía regular esta actividad comercial? No le falta razón a esta señora porque es verdad que en ocasiones yo creo que hay en general un respeto importante y hay una convivencia muy normalizada entre las personas, los profesionales que ponen sus puestos allí y las personas que van a adquirir algún producto. Pero es verdad que en ocasiones sí que ha generado algún problema desde el punto de vista de alterar algún jardín de ese paseo del empecinado, sobre todo de aparcar algún vehículo, alguna furgoneta en lugares donde no se debe. La policía está haciendo un especial seguimiento, la policía todos los viernes con motivo de ese mercadillo está encima y efectivamente trata de que se cumpla la normativa de la forma más escrúpulosa posible. Y bueno, pues sí que actúa y va a seguir actuando sin ningún tipo de duda, pero es verdad que en algún momento puntual sucede un poco lo que esta señora traslada. Se les ha comentado también a la propia Asociación de Vendedores Ambulantes que tengan cuidado con esto, es importante que ellos puedan hacer su actividad, pero eso no tiene que ir en detrimento de la calidad de los jardines que tenemos en ese lugar y sobre todo invadir con los vehículos las aceras que son para los peatones. Se les ha trasladado más de una vez, reitero, la policía va a seguir encima de ello y bueno, yo creo que tienen que ser perfectamente compatibles esa convivencia entre lo que es la venta ambulante con lo que es lógicamente las personas que quieran ir a adquirir algún producto o las personas o los burgueses que no van al mercadillo y que simplemente transitan por ese lugar. ¿No se baraja igual cambiar de ubicación? En principio es el lugar de mayor consenso, no genera mayores problemas en ese sentido, más allá de lo que estamos hablando de cosas puntuales y en principio la idea es que continúen en ese lugar los viernes, pero como decimos, seguiremos encima para que efectivamente se cumpla de la forma más escrupulosa posible pues esa convivencia entre vehículos y entre vendedores y peatones que van por ese lugar. Nos vamos a los colegios de Santa María de la Nueva y San José Artesano. Los padres parece ser que se quejan de que los accesos se encuentran en un estado lamentable, lleno de baches en el camino. Nos piden si para cuándo va a haber una partida presupuestaria en esta zona. Hay dos partes, hay algún espacio al que se están refiriendo que no es espacio municipal, con el cual no podemos actuar y en otros que efectivamente sí que es un viario público y la idea es poder actuar en esa parte, sobre todo bacheando, esa parte de asfalto, poder actuar en la campaña de asfaltado que haremos el próximo mes de julio-agosto. Este verano sí queremos actuar en ese lugar porque desde luego que lo necesita. Próximo a ese lugar tenemos el colegio Juan de Vallejo. En Juan de Vallejo hay todas las taseras de las escuelas, etc. Sí que hay un espacio que está en unas condiciones muy mejorables, pero que en este caso, como decía hace un momento, nos encontramos con un espacio que gran parte del mismo es privado. Por eso no se ha podido actuar durante muchos años porque es un espacio privado. Estamos en conversaciones con los propietarios porque en este espacio también, igual que estamos comentando, pues es necesario hacer un acondicionamiento y una mejora importante en cualquier momento, pero mucho más sobre todo cuando llega la época de lluvias. En el caso de que son propiedad privada, ¿se le puede exigir entonces al propietario de esa zona su arreglo? Porque una de las preguntas es la de la travesía de las escuelas, la del entorno de Juan de Vallejo, que nos preguntan también, que también está en un estado bastante deterioro. Pues efectivamente, son dos zonas que necesitan esa mejora, lo que pasa es que entramos en una cierta complejidad urbanística porque están dentro de lo que se llama un espacio, un suelo urbano no consolidado, con lo cual es un suelo que hay que gestionar desde el punto de vista urbanístico. Hay que hacer una serie de actuaciones complejas que no siempre son fáciles y más lo tienen que desarrollar los propietarios de ese espacio y, bueno, pues en estos momentos que las condiciones económicas no son las que podría haber hace ocho o diez años, desde el punto de vista de desarrollo urbanístico, pues evidentemente es más complicado. Pero tenemos que hacer compatible que esa dificultad que puedan tener los propietarios de ese espacio, bueno, pues pueda ser compatible con un acondicionamiento de ese lugar, de todo ese viario, para que los muchos niños y familias que van a Juan de Vallejo o que van a Santa María de la Nueva, pues evidentemente puedan ir en unas condiciones dignas, seguras y en la vida de lo posible, bueno, pues a salvo un poco de las inclemencias meteorológicas que pueda haber. Ya digo que ahí la idea es poder actuar durante este próximo verano. Bueno, entonces el primer paso ya le tenemos en los próximos meses. Eso, dentro de la campaña de asfaltado, estamos ahora mirando precisamente qué actuaciones, qué viarios son los que mejoramos para el próximo mes de julio-agosto y ya digo que estamos trabajando precisamente en estos lugares que se están señalizando porque es necesario, posiblemente sean los dos puntos de la ciudad que más necesitan esa mejora de asfaltado, que como digo, no se ha hecho antes por esos problemas de titularidad, de propiedad, de parte de ese espacio, pero creo que este verano podremos solucionar de tal forma que para el próximo curso, a partir de septiembre, estos padres que estaban preguntando puedan ver una mejora sustancial en ese entorno. Nos vamos de los más pequeños de la casa, los más mayores. Comentan sobre la fiesta de la Politécnica, cientos de jóvenes estuvieron haciendo botellones, el jueves 17 de marzo al día siguiente, vasos, botellas y suciedad en general tirados por jardines y aceras. Una imagen que se llevaron los muchos peregrinos, nos dice que a primera hora de la mañana iba en camino de Santiago y eso a pesar del extraordinario trabajo de los profesionales del servicio de limpieza. La pregunta es, ¿no puede el ayuntamiento junto con la universidad buscar un espacio más acorde para este tipo de actos? En el ayuntamiento, siempre lo hemos dicho, estamos dispuestos a colaborar, pero eso es una actuación de la universidad, deben ser los alumnos con el equipo rectoral los que, evidentemente, articulen y organizen y propongan las distintas soluciones. Es una actuación de la propia universidad. El ayuntamiento colabora, sí, colabora y mucho. Sin ir más lejos, como estaba diciendo, hace un esfuerzo importantísimo, con todas esas toneladas de residuos, un esfuerzo importantísimo desde el punto de vista de limpieza. Hace un esfuerzo también muy importante desde el punto de vista de seguridad, estableciendo unas dotaciones de policía y de protección civil muy importantes con motivo de estas fiestas universitarias. Y dispuestos también a colaborar, si fuera el caso en algún momento, desde el punto de vista de alguna ubicación, de alguna instalación, etc. Pero es una actuación que compete a la universidad en su sentido más amplio, desde los alumnos hasta el equipo directivo, el equipo rectoral. A partir de ahí, como digo, la ciudad, el ayuntamiento, dispuestos a colaborar, como estamos haciendo, e incluso más, pero tiene que partir de iniciativas que nos trasladen desde la propia universidad. Es verdad que esto que estamos hablando no es exclusivo de la ciudad de Burgos, sucede en todas las ciudades cuando llegan las fiestas universitarias, principalmente durante el primer trimestre del curso. Fiestas universitarias en las que todos hemos participado en algún momento, todos los que hemos pasado por la universidad, pero es verdad que tiene que ser compatible con una convivencia y sobre todo con un uso y disfrute de espacios públicos o de instalaciones en los que no se generen más problemas de los imprescindibles. Ahí vamos a estar, como digo, dispuestos a seguir colaborando, incluso incrementando esa colaboración, pero siempre analizando, estudiando propuestas que nos puedan venir de la propia universidad. Bueno, creo que incluso alguna ciudad española se ha negado a limpiar la suciedad que generan las fiestas universitarias. Hemos leído por ahí en algunos medios de comunicación, efectivamente, que en alguna ciudad lo que ha decidido el ayuntamiento es no limpiarlo o encargar que proceda en esa limpieza la propia universidad, sin entrar en que lo tiene que hacer, pero que sea la propia universidad, porque esto es una actuación que se genera en la universidad. Yo creo que aquí, yo creo que buena prueba de esa colaboración es que ese gran esfuerzo de limpieza que se realiza con tantas toneladas de residuos, pues lo estamos haciendo todos los burgaleses. Ese esfuerzo lo hacemos todos los burgaleses desde el ayuntamiento y yo creo que al final, pues en fin, no se trata de forzar ninguna situación como han hecho en alguna ciudad. Y ya digo, vamos a seguir colaborando, pero bueno, tienen que ser propuestas o iniciativas que vengan de la propia universidad y por supuesto que lo estudiaremos. Continuamos, ¿cuándo empezará a funcionar el radar del cementerio en los dos sentidos? Es una pregunta que se hace mucha gente, muchos ciudadanos. Hay distintos radares en distintos lugares de la ciudad. Me consta que lo que se ha hecho ha sido enviarlo al Centro Nacional de Metrología, a Madrid, para que lo analicen y bueno, pues a partir de ahí se irá estelando en distintos lugares de la ciudad. No va a estar permanente en un sitio, sino que irá en las distintas cabinas que están en distintos lugares de la ciudad. Yo creo que eso no es lo importante. Lo importante es ese llamamiento que una vez más tenemos que hacer a todos los que somos conductores para ser en la medida posible prudentes a la hora de transitar por un lugar y más en aquellos sitios que por las especiales características como es esa avenida Caja Círculo de la Ronda Interior, es una zona muy abierta que muchas veces puede invitar a pisar más el acelerador de lo que debemos hacerlo. Bueno, pues yo creo que hay que hacer ese llamamiento a la prudencia. Y haya radar o no haya radar, yo creo que lo importante es que seamos prudentes. Sé que no siempre es fácil, pero que seamos prudentes porque al final está en juego la vida y la seguridad de muchas personas que van en los propios vehículos y muchas personas, en este caso, como peatones. Yo creo que eso es lo más importante, más allá de donde esté ubicado, ese radar que va a ir rotando por distintos lugares de la ciudad y si hace la foto en un sentido o en el otro. Yo creo que lo importante es precisamente el otro. Bueno, pues todo es precaución. Y por supuesto, la pregunta es cuándo, pues no hay una fecha, ¿no? Dependerá de cuándo lo puedan convalidar y cuándo lo puedan mandar desde Madrid. Pero yo creo que el mensaje debe ser ese llamamiento un poco a la prudencia que tenemos que tener todos. O sea, que ha sido un tema un poco que ha revolucionado un poco quizás a los conductores, el tema del radar, de que te case, que no te case. Sí, yo le puedo asegurar que me enteré por la prensa. Es decir, son situaciones en las que, como comprenderá, no entramos o no se deciden a nivel político. Pero bueno, es verdad que durante el mes de febrero generó cierto revuelo. Y en fin, bueno, yo creo que lo importante es lo otro. Lo importante es ese llamamiento un poco a la prudencia para evitar, pues muchas veces, es, bueno, pues ese resultado de atropellos que se producen con más frecuencia de la que a todos nos gustaría, ¿no? Bueno, el siguiente tema es uno muy recurrente. La siguiente pregunta es, ¿cuántos reparcheos lleva la Plaza Mayor y cuándo se va a buscar una solución? A mí, se lo digo con sinceridad y a todos los amigos que nos están viendo, a mí me da vergüenza, me da vergüenza el cómo tenemos en ocasiones la Plaza Mayor, ¿no? Bueno, yo creo que en su momento se pudo hacer con la mejor intención, cuando algunos eligieron ese clinker para ponerlo en la Plaza Mayor, pero se ha demostrado que no es el mejor resultado, que genera muchos problemas en el día a día y que por más que mandamos a los profesionales del Ayuntamiento, a la Brigada de Obras, para que hagan las reparaciones oportunas, un mes, mes y medio, dos meses después, sigue estando exactamente igual. Yo creo que hay que terminar con esa situación y, bueno, pues emplear un material que se ha demostrado con un resultado extraordinario en los sitios donde lo hemos puesto. Yo simplemente apelo a la Plaza de Alonso Martínez, la Plaza de Capitenía, tenemos losas de granito, de granito de color rojo, con lo cual se puede seguir manteniendo un color que no sea grisáceo, una tonalidad más de color rojo, pero evidentemente con un material firme, estable, que no genere los problemas que está generando el clinker. Como digo, en la Plaza de Capitenía funcionando muy bien y también en la Plaza Mayor, hay que recordar que en la Plaza Mayor, la zona que peor estaba de la Plaza Mayor era esa unión de la Plaza Mayor con la Plaza de Santo Domingo, en torno al edificio campo. Ahí hicimos una... era la zona que peor estaba. Cambiamos ese clinker por lo que fue el granito, por un granito rojo, y no ha vuelto a generar un solo problema. Es completamente estable, está funcionando realmente bien. Bueno, pues el proyecto está hecho, el proyecto lo tenemos hecho y yo espero que pueda haber un acuerdo mayoritario dentro de todos los grupos políticos del Ayuntamiento para que lo podamos hacer. De momento vamos a actuar para mejorar y completar la Plaza de Santo Domingo de Guzmán, esa zona por donde se sale del parque, en la parte trasera de la Diputación. Ahí vamos a actuar, que también están en unas condiciones bastante lamentables y bueno, pues yo creo que al final seguiremos hablando entre los distintos grupos y yo espero que próximamente se pueda llegar a actuar, cambiar ese pavimento en la Plaza Mayor y tener ya un pavimento definitivo en una plaza mayor, en un centro histórico que es una auténtica delicia y que es una maravilla y que está tan bien valorado por todos, por buraleses y por visitantes. O sea que en breve ya se hablará para poderlo poner en marcha quizás este año. Hablando entre los grupos políticos, estamos hablando y yo lo que espero es que pueda haber un acuerdo por lo menos mayoritario para poder actuar. Bueno, vamos a verlo, pero desde luego la imagen que damos con ese clínico para los de casa, para los de Burgos y para los que vienen de fuera desde luego no es la que Burgos se merece. Y yo creo que, bueno, se pudo ponerse un momento con su mejor intención, pero una vez, reitero, que se ha demostrado que no responde a lo que se esperaba de ello, pues lo que hay que hacer es cambiarlo y además cambiarlo, ya digo, con productos o con material que se ha empleado ya o que hemos empleado en otros lugares y que está respondiendo francamente bien. Continuamos con patrimonio. Se trasladará finalmente, nos preguntan, el arco del que está situado en el Paseo de la Isla, al Monasterio de San Juan. Ese arco románico precioso que tenemos desde hace tantas décadas en el Paseo de la Isla, ese arco románico que vino de Cerezo de Río Tirón, efectivamente durante los últimos años se ha ido deteriorando y desde luego yo creo que hay que dar los pasos para protegerlo. Y la idea es esa, la idea es durante este mismo año trasladar ese arco desde un sitio que está en un espacio abierto y sujeto a todas las inclemencias meteorológicas, trasladarlo a un sitio donde pueda estar más protegido. ¿Qué sitio está más protegido? Pues precisamente ahora tenemos un espacio con el que no contábamos antes, como es esa remodelación, esa mejora, esa cubierta que hemos puesto en el Monasterio de San Juan. En principio la idea es poderlo trasladar a ese Monasterio de San Juan en un lugar muy concreto que no impida o que, digamos, no complique o condicione la celebración de distintos espectáculos en ese lugar, pero que a la vez pueda estar protegido por ese recinto y que podamos salvar un arco que tiene un valor extraordinario. En eso es en lo que estamos trabajando y es lo que yo creo y desde luego espero que podamos hacer durante este mismo año. Una burgalesa frincada en Madrid nos pregunta, ¿se ha plantado el Ayuntamiento incorporar al servicio de bicicletas con motor? ¿Cómo en Madrid? Bueno, hay que decir que tenemos bicicletas eléctricas. Recuerdo que en el aparcamiento del Complejo de la Evolución Humana tenemos ya bicicletas eléctricas a disposición de todos los burgaleses y de los visitantes que vengan. Con lo cual, desde el punto de vista de poder ir en bicicleta y hacerlo con una mayor comodidad, tenemos ya una flota de bicicletas eléctricas. Bicicletas a motor, en principio, lo que me traslada desde el servicio de movilidad es que no está previsto a día de hoy. Hay otras prioridades en estos momentos desde el punto de vista de movilidad, desde el punto de vista de seguir acondicionando y mejorando el carril bici, los muchos kilómetros de carril bici que tenemos. Y bueno, no está previsto a día de hoy, pero reitero, si alguien quiere ir con la bicicleta y hacerlo con mayor comodidad, sí tenemos ya esas bicis eléctricas en ese aparcamiento subterráneo del Complejo de la Evolución Humana. La siguiente pregunta tiene que ver con las fiestas de San Pedro que llegarán el próximo mes de julio. Nos dice si ya se ha cerrado algún concierto. No, hasta donde yo sé, no, no he cerrado todavía ningún concierto. Eso es lo típico, se va cerrando ahora, durante el mes de abril, durante el mes de mayo, con lo cual no puedo adelantar qué conciertos van a ser, pero me consta que los servicios técnicos están trabajando en ello y seguro, seguro cuando llegue a San Pedro tenemos algún concierto de gran calidad como hemos tenido durante los últimos años. Bueno, quedan tres meses todavía, hay tiempo para... Pero bueno, será algún concierto interesante y más allá de los conciertos que se puedan celebrar durante la fiesta de San Pedro, bueno, ahora precisamente ya con el colisión, una vez que concluyan las obras de climatización que estamos haciendo, bueno, nos va a permitir que ya no solamente tengamos conciertos durante la época de San Pedro, sino que pueda haber actuaciones musicales durante todo el año. Eso va a ser una ventaja muy importante cuando, reitero, cuando concluyan esas obras de climatización, es decir, para el próximo año yo creo que va a ser importante. Ya pudimos hacerlo, recuerdan ustedes, en el mes de octubre tuvimos ya algunos conciertos en el Colisión y bueno, pues eso nos abre muchas posibilidades que hasta ahora no teníamos más allá de lo que son las actuaciones musicales en nuestras fiestas mayores. Desde que acaben las obras hasta San Pedro, ¿habrá algún concierto o de momento no está en la vista? Bueno, pues en función un poco de momento, cerrado a día de hoy no, a tarde de San Pedro no, pero como digo, pues pendiente de cerrar los últimos flecos desde el punto de vista administrativo, de enganchas, de conexiones, etcétera, con esa climatización que se está haciendo. Pero bueno, luego a partir de verano pues sí que nos darán unas posibilidades que hasta ahora no teníamos. Continuamos con otra gran obra que se está llevando a cabo en la ciudad que es la antigua estación de tren. Si este preocupación nos preguntan cuándo finalizarán esas obras y qué uso va a tener el edificio. A mí lo que más me preocupa es que las obras finalicen y afortunadamente después de todos los problemas que ha tenido esa obra durante el pasado año 2015, las obras ahora están avanzando a buen ritmo. Cualquier persona que pase por las inmediaciones ve que hay una importante actividad laboral y eso es lo que más nos ocupa y preocupa, para que realmente las obras no queden estancadas como parece que iba a ser el pasado verano, el mes de agosto y septiembre. Las obras han continuado, continúan a muy buen ritmo y en el momento que finalicen, sea un mes u otro, pero que finalicen, que es el gran reto que tenemos por delante, pues efectivamente ya poder dar los pasos para ponerlo en servicio. ¿Qué actuaciones va a haber allí? Básicamente lo que hemos dicho desde el inicio, actuaciones y sobre todo en espacio para niños y para jóvenes, para niños, para los más pequeños, con actividades que todos conocemos y para los más jóvenes relacionado ya más con las nuevas tecnologías. Eso es lo que se está definiendo ahora y lo que esperamos poder ejecutar a partir de la finalización de las obras. Continuamos. Los dueños de perros estamos preocupados por el veneno que alguien está colocando en Jardines o en la ribera del río, ¿se sabe quién puede ser? ¿Se está tomando alguna medida? Lo está siguiendo policía local, en los sitios donde se ha detectado que se ha puesto ese veneno o azufre, bueno, pues lo están siguiendo los servicios de policía y bueno, se hace un seguimiento muy especial en esos sitios donde se ha reiterado esa práctica, pero a día de hoy no se ha encontrado... Es muy complicado, ¿no? Porque es muy fácil dejar ese cebo, dejar ese veneno, es muy fácil dejarlo, no se tarda nada, entonces a partir de ahí el resultado es lamentable y bueno, pues detectarlo es muy complicado. Sí que se está haciendo un seguimiento especial, eso sí que me trasladan desde policía local, que se está haciendo un seguimiento muy especial de esos lugares donde tradicionalmente algún insensato, pues ha dejado, por decir una palabra suave, ¿no? Ha dejado por ahí algún veneno, ha dejado azufre, pero a día de hoy no se ha podido detener ni se ha podido identificar a ninguna persona. Hablamos también de otro tipo de animales que también, en este caso, al revés de los perros, causan problemas y es la oruga procesionaria, dicen sigue devorando nuestros árboles, ¿está haciendo algo el ayuntamiento para frenar esta plaga? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo es un tema muy sensible, no es un problema sanitario, no está generando problemas para la población en general, más allá de alguna persona que tenga una especial sensibilidad, en general no es un problema sanitario, pero sí es un problema, y más cuando viene un invierno tan benigno como el que hemos tenido, que ha permitido una reproducción amplia, sí es un problema para la vegetación que tenemos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no es fácil actuar, porque una fulmigación con carácter general lo prohíbe la Unión Europea, con lo cual hay que actuar árbol a árbol, con lo que eso supone, luego dentro de todo el espacio que tenemos en el término municipal, hay espacio donde puede actuar el ayuntamiento, y hay otros lugares, como Fuentes Blancas o Cerro del Castillo, donde actúa directamente la Junta de Castileón, en fin, tiene una complejidad importante, y desde luego sí que es un motivo de preocupación en Burgos y en todas las ciudades, y bueno, pues se sigue, se sigue trabajando, pero como digo, con esa complejidad de no poder hacer una actuación de carácter general, esa fulmigación de carácter general, que no lo permite la legislación, y se va actuando, pues eso, árbol a árbol, con la complejidad que eso tiene. Pero se trabaja, se trabaja desde hace mucho tiempo, y además con mucho interés por parte de los profesionales del ayuntamiento y de empresas especializadas, y bueno, pues en esa línea se va a seguir avanzando, pero es verdad que también está muy condicionado por la climatología, y cuando la climatología de este invierno ha sido la que ha sido, desde luego eso no ha favorecido para nada que se vaya limitando, sino todo lo contrario. Bueno, pues en esa línea seguiremos, y lo que sí que hago es trasladar, pues un, yo creo que ese sentido, y sobre todo eso que nos hacen llegar los profesionales, que en principio, en principio no genera ningún problema desde el punto de vista sanitario para la población. Aunque es verdad que en algunas personas, desde el punto de vista de alergias, etc., pues sí que les condiciona y es realmente molesto. Pues muchísimas gracias Javier por responder a todas estas preguntas. Qué rápido se pasa el tiempo. Aún se nos ha quedado el tintero, pero la guardaremos para el programa del mes de abril. Pues sí, yo encantado, como siempre, de poder responder a estas cuestiones, que son cuestiones siempre importantes para toda nuestra gente, para todos los burgaleses, y como digo siempre, gracias por darme esta oportunidad y un saludo para todos los amigos que nos están viendo. Muchísimas gracias. Nosotros nos volvemos a ver el último martes del mes de abril, ya saben que pueden seguir enviando todas sus preguntas. Alcalde Responde, arroba rtvcyl.es. Nos vemos, sean felices. Gracias. Gracias.